Hola, Leia. ¿Ya llegaste a España? Yo tampoco podía dejar de pensar en nuestro beso. De haberlo sabido antes, te hubiera convencido para que te quedaras. Todavía siento el sabor de tus labios. Deberíamos terminarlo. Creo que empezamos de manera virtual, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres que te mande fotito? Ya, ya, pero tú primero, ¿sí? ¡No! ¿Por qué tenías que acompañarla a su casa? Y tú, Alessia, deja de soñar tonterías. Sí. Listo. Hoy abrimos de nuevo y parece que no tenemos nada listo. Así que todos terminen lo que tienen que hacer y sacan las cosas del refrigerador. ¿Sí? Sí, chef. Vamos. Buenas, buenas. Llegas tarde. ¿Tarde? Solo me demoré un minuto. Cierto. Es que para ti, un minuto o un segundo no es nada, ¿no? Alessia, ya te expliqué, yo no la besé, ¿sí? Se metieron encima, no hice nada, puse la boca así. Es que ese es el problema. No hiciste nada para evitar que pasara. Alessia, ¿vamos a volver a pelear por esto? Jimmy, no te quiero escuchar y apúrate que encima tenemos ensayo. Como diga, jefa. Y todavía con esas. ¡Vamos! ¡Trabajar! Un paiche y majado de yuca para la mesa 3. Ale. ¿Qué? Estamos chambeando. Tus pedidos a Paco, hoy solo atiendo a Coqui. ¿Es en serio? La JZ. Un paiche y majado de yuca para la mesa 3, por favor. Claro, Jimmy. No, no vi que estabas ahí. Hola. ¿Pasa algo? ¿Qué está pasando? ¿Sobre qué? Los escuché. Nos peleamos. Lo siento, sé que no debería interferir en mi trabajo. Pero interfiere. Y si no lo detienes, seguir haciéndolo. Te prometo que no lo hará. No me refiero solo a tu desempeño en el restaurante, sino a tu trayectoria profesional. Francesca, Jimmy me apoya y respeta todas mis decisiones. Hasta estuvo dispuesto a irse a vivir a España para que yo pudiera estudiar. Te voy a decir algo que mis nietos no entendieron. La gente que nos rodea importa. El éxito no depende solamente de tu capacidad, tu talento, tu esfuerzo. Tienes que rodearte de las personas correctas. Yo no le veo nada incorrecto a Jimmy. Él es hermoso, Alicia. Tú estás capacitada para grandes cosas, para triunfar en tu profesión. Él a dónde va a llegar, qué va a hacer de su vida. No entiendo qué me quieres decir. Yo me aprecio, es un buen muchacho, es correcto. Pero no te conviene. Francesca. Tengo pensadas grandes cosas para ti. Pero tú también tienes que empezar a pensar en grandes. Sí, gracias. Muchas gracias. Hola. A mí no me digas nada, imbécil. Te dije que no le hicieras daño a mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ah, ¿no sabes? No, no. ¿Alecia te contó lo del beso? Alecia me contó todo, eres un carroñero infeliz. Seguramente te aprovechaste ella porque estaba sensible, ¿no? Odías estupideces. Estoy cansado de ti, imbécil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregúntale a tu protegido. Ya, ya, cálmese, cálmese. Yo tengo la conciencia limpia. Y deja de ser estupideces. Ya, ya, ya. ¿Dónde creen que están? En el restaurante de mi papá. ¿Algún problema? Bueno, tu papá ya no tiene vela en este entierro y tú tampoco vas a tener vela en este entierro si siguen así y si Francesca se entera de esto. ¿Y tu protegido qué? Yo no he hecho nada. ¿No has hecho nada? Le sacaste la vuelta a mi hermana con mi ex. Ya, por favor. Vayan a resolver sus diferencias de la puerta para afuera. ¿Sí? Mira, lo único que te digo es que te alejes de ella. ¿Y por qué te voy a hacer caso? Porque si no te rompo la cara. ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Nada, que estos dos quieren resolver sus problemas a golpes y yo soy un idiota por tratar de hacerlos entrar en razón. Pero a ver. A ver. Pelense. Agárrense a golpes a ver si vuelen a pisarles Francescas. ¿Eso es lo que quieren? Voy a tomar aire. Gracias por evitar que se mate. Sabes que todo esto es por tu culpa, ¿no? ¿Mi culpa? Sí, sí. Todo esto es tu culpa. Jimmy es tu enamorado y ni siquiera le crees. ¿Qué puedes esperar de tu hermano? Eso es absurdo. Además, te equivocas porque sí le creo. ¿Entonces? Coqui. Yo le advertí que tuviera cuidado. ¿Y qué hizo? Le escuchó. Le acompañó a su casa a las once de la noche. Se metió a su departamento. ¿Qué prefieres? ¿Tener un enamorado insensible que al ver a una chica sola y llorando no haga nada? ¿Eso es lo que quieres? Porque si eso es lo que quieres, estás con la persona equivocada. Cuando me contó lo que había pasado, yo le aconsejé que no te diga nada. ¿Qué? Sí, sí. No me pareció relevante. Ese beso no significó nada para él. Hasta puso la boca así. Eso es mentira. ¿Tanto te cuesta creer que un hombre puede ser leal y que puede poner la boca así cuando una mujer le quiere robar un beso? Por favor, es Jimmy. Ese chico te idolatra. Bueno, si no me hubiera contado hubiera sido peor. Sí, ahora lo sé. ¿Pero qué hizo a pesar de todos mis consejos? ¿Qué hizo? Hizo lo que él creía lo correcto. Porque te respeta. Porque te quiere. Ese es tu enamorado, Alicia. Mi mamá siempre decía que el tenedor y el cuchillo iban juntos a la derecha. Tu papá me enseñó que el tenedor iba a la izquierda del plato y el cuchillo a la derecha. Ni siquiera en eso podían ponerse de acuerdo. Jimmy. Perdón por no confiar en ti. Me molestó que Laia te besara. Pero entiendo que tú solo querías ayudar. Y el beso fue de a la nada. Fue imposible evitarlo. Gracias. ¿De verdad lo vas a perdonar? Cris, no hay nada que perdonar. Bueno, si quieres llama a Laia y pregúntale cómo fueron las cosas. No voy a hacer eso. Entonces respeta mi decisión. Te lo he dicho antes y te lo voy a seguir diciendo. Te estaré vigilando. Vigila esto. La más bella. ¿Ves? Contigo no puse la boca así. Te mataba si ponías la boca así. Vela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer pa...? No pude la voz. Enciende el fuego al pasar. ¡Gracias por ver el río! ¡Gracias!